bueno gente llegó el momento de mostrarte una fuente de energía perfecta para minería mira está completamente nueva es del fabricante Seaxonic de razones del porqué yo digo que es buena para minería pues quédate en este canal porque voy a presentarte con lujo de detalle del porqué tú debes considerarla ya sea para minar o para tu proyecto gamer para cualquiera de las dos cosas que quiera usarla esta fuente de poder te va a venir como anillo el dedo pero déjame sacarla de este papel porque está completamente nueva llame sacarla de aquí quitarle todo este plástico que te voy aquí a mostrarla te la voy a presentar con lujo de detalle voy a mostrarte todo lo que tiene y a ver a ver de entrada debo decirte que esta fuente de poder no es barata ya que sobrepasa los 200 dólares pero creo que vale la pena porque tiene una garantía de 12 años imagínate si te están dando una garantía de 12 años es porque esta fuente vale la pena tengo que hacer en el vídeo así porque esta caja está súper brutal viene con un se ve premium de buena calidad desde que tuve la caja y lo más interesante es la certificación fíjate aquí 80 plus titanium también es el modelo el tx guión 850 guap pero vamos lo que vinimos no me quiero complicar mucho también sacarla también sacarla de esta caja para ver por dónde es que sale esto no quiero arruinar la caja por aquí y le doy ustedes saben que yo soy soy súper súper malo cuando de abrir una caja se trata porque casi siempre pero casi siempre rompo las cajas esperemos que aquí no sea lo mismo ahí está bueno ya encontré le encontré el truco fíjate estamos delante chicos de una fuente de energía premium desde que tú la destapa desde que tú en la caja tú sientes la calidad de todos los materiales y todo esto pero fíjate tiene esto aquí también tenemos una Giscard de 50 dólares para Steam esto se agradece una vez que yo registre el producto fíjate me está regalando 50 dólares para que yo compre el juego que yo quiera en Steam que esto lo voy a usar por supuesto aquí tenemos el manual y guía de inicio rápido aquí está el manual y también aquí tenemos también la guía de instalación como tú debes instalarla y todo este tipo de rollo algo que me llama la atención y lo voy a sacar de aquí porque esto me llamó muchísimo la atención y quiero mostrarte con lujo de detalle todo sobre esta fuente de energía fíjate viene con estos sujetadores esto se agradece porque si tú quieres hacer una instalación limpia fíjate como los fabricantes pensaron en esto te agregaron también estos sujetadores para que tú hagas una instalación 100% limpia aquí también tenemos un sticker si te sientes orgulloso de esta placa pues lógicamente tú vas a colocar esto en tu gabinete o en la parte que a ti te dé la gana ya que están también los tornillos para sujetar la fuente y aquí están también otros sujetadores pero son como más premium porque fíjate son blue and play simplemente se pegan y ya trae uno dos tres cuatro cinco seis sujetadores lo voy a poner por aquí y vamos con el plato fuerte voy a empezar mostrándote esto los cables voy a poner la fuente aquí pero primero voy a empezar mostrándote los cables detalladamente porque a mí me gusta hacer los vídeos así que tú no te pierdas ningún solo detalle fíjate aquí algo interesante trae esto para nosotros probar la fuente súper interesante con esto tú puedes probar la fuente y es como un adaptador para si tú quieres conectar dos fuentes con este adaptador tú puedes hacerlo porque fíjate donde están ahí los dos pines para tú conectar otra fuente no estoy seguro pero creo que esto es para probar la fuente o si tú quieres conectar una segunda fuente de energía me van a disculpar porque esto no lo investigue no sabía que traía esto ahí voy a investigar y voy a dejarte un comentario aquí abajo para decirte de qué se trata este cable pero me parece que es para tuyo emplear una segunda fuente vamos a dejarlo por aquí aquí está el power cup bueno debo decirte que me encuentro esto un poco extraño porque los power cup de otras fuentes que yo he trabajado la siento de mejor calidad la siento como más gruesa pero ésta no se trabaja el largo también es considerable pero yo he trabajado otras fuentes certificadas también con esta certificación y la veo que son mucho más grandes que ésta esperemos que ésta de la talla no la voy a poner por aquí voy a a seguir sacando los cables esta caja la voy a poner aquí a un lado ya esto no me interesa y voy con la parte que me imagino que muchos de ustedes quieren ver qué es la distribución de los cables vamos con todo y de aquí se hizo un desastre espérate espérate ay mi madre la guarda ahí está esta bolsa ya no la necesitamos toda la basura y aquí tenemos varios cables voy a empezar a mostrarte aquí está el cable principal de 24 pines este va a la fuente y este va a la placa madre aquí están uno a ver este es un pc express 1 bueno trae un solo 1 2 este es el del cpu 3 lo veas lo voy a clasificar así para que ustedes puedan ver lo voy a clasificar este es también del pc express para la tarjeta otro pc express otro pc express y aquí está otro para el cpu y por último otro pc express aquí tenemos un adaptador para desata para el puerto normal en caso de que tú lo necesites también trajo este cable adicional en la otra caja tenemos perdón en la otra bolsa también habría estado segunda bolsa en la segunda bolsa aquí tenemos un montón de cables chicos mire unos 1 2 3 4 4 sata y 1 regular no me acuerdo cómo se llama este puerto 1 regular entonces vamos a la distribución de los cables espérate que estoy fuera de foco lo que vamos a la distribución cable principal dos cables para el cpu en caso que lo necesites se divide de 8 y de 4 en caso de que tú model bugal necesite el de 8 o 1 de 4 o 2 de 8 pues lógicamente lo tienen también sata tenemos 1 2 3 4 sata dato importante fíjate que hay uno que trae 4 1 2 3 4 pero me llama la atención hay 1 2 que trae 4 pero este bueno hay 3 que traen 4 pero este solamente trae 2 eso es súper interesante porque si tú no necesitas tantos puertos sata pues lógicamente tuvo a usar este y te ahorra tener menos reguero vamos a decir que se vea menos feo tu instalación así que se agradece que incluyeran uno con dos puertos nada más en caso que necesites más pues tiene 3 cada uno con 4 puertos para nosotros alimentar los discos por aquí por sata ahora trae un solo regular trae dos regulares no me acuerdo el modelo exacto de este pero este tiene 1 2 3 y con este 4 es decir que tiene aquí habrían 4 6 a ver 1 2 3 5 puertos para la generación pasada en caso que lo necesites y aquí hay otro adaptador sata fíjate que va de sata a regular y viceversa esto es por si tú quieres alimentar que sé yo uno más pues lógicamente conecta este es un sata y mandas energía a lo que tú quieras también se agradece vamos a la parte importante y es cuánto puerto para tarjeta de vídeo tenemos pues mira es bueno asunto acá déjame bajar un poquito a mí me gusta hacerlo así los vídeos no sé si se hizo largo se hizo largo vamos ya mira aquí tenemos 1 para 2 verdad aquí podríamos conectar aquí se podría conectar una tarjeta de vídeo vamos a decir a ver a ver espérate mira lo voy a sacar déjame sacarlo déjame sacarlo mira mira que está son bastante largo que eso también se agradece es larguísimo pero fíjate aquí solo y esto es algo que no me gusta porque mira solamente un solo por cada puerto porque son saxón y sea son y recomienda que se conecten independiente ellos no quieren que tú le mande la energía total en un solo cable sino que dividas la energía por cable es decir para que la corriente llegue con más fuerza mira tiene 12 es decir que por cada alimentación la mayoría de gráficas de hoy en día llevan dos cables sin embargo este solo trae uno si tu tarjeta de vídeo si tú tienes varias gráficas para esto de la minería ustedes saben que muchas gráficas solamente llevan uno pues en este caso te funcionaría porque aparte de que el cable es larguísimo pues también no te complicaría solamente puedes conectar uno este sería como tú sé tu fuente secundaria vamos a ver si hay uno de dos no mira todos son de uno mira este trae uno también este trae uno también ve porque uno a la corriente y uno a la gráfica este trae uno también y este trae uno también me hubiese gustado que por lo menos colocarán uno doble pero está bien porque si sumamos aquí hay en caso de que tu gráfica lleve dos porque hay una dos tres gráficas tienes para conectar tres gráficas con pines de ocho con dos pines de ocho cada uno pues lógicamente con esta puedes conectar una dos a ver a ver aquí puedes conectar una dos tres gráficas pero si tu gráfica sólo lleva uno de ocho o uno de seis pues vas a poder conectar un montón de tarjetas de vídeo y si calculamos que tenemos fuente de energía certificada pues creo que sí creo que esto se le puede dar uso y se agradece mucho esto que es súper largo que esto para un minero por ejemplo si te vas a dedicar a la minería pues esto se agradece porque los cables son larguísimos bueno vamos ahora al plato fuerte quise mostrarte la distribución de cables así de manera detallada vamos ahora al plato fuerte bueno esto si se siente pesado chicos miren desde que llega viene premium mira super premium se siente de buena calidad y viene en esta funda que está súper brutal en esta funda tú vas a poder guardar los cables los cables por ejemplo que te sobren aunque tú no esté usando yo por ejemplo que tengo un montón de fuentes tengo varias fuentes de diferentes marcas yo siempre trato de no ligar los cables porque ustedes saben que las conexiones son diferentes entonces yo lo que hago es que voy a meter todos esos cables en su funda con su logo y cuando necesite un cable de esta fuente pues lógicamente lo retiro de aquí mira la voy a sacar voy a aflojar aquí y a ver a ver ahí está vamos ya esto es premium por donde quiera que tú lo tires está premium me hubiese gustado si voy a darle un punto negativo en el sentido que a mí me hubiese gustado que todos los cables vinieran en este material pero si hacen eso el precio de la fuente aumentaría porque este material es flexible y hace de que sea mucho mejor a la hora de tu organizar los cables pero ustedes saben que la felicidad nunca completa siempre falta algo le damos un vistazo de una vez prime esta es la versión prime titanium me está brutal me gusta esto metálico se ve muy bien se siente la calidad como dije recuerda que viene con toda la tecnología es estos capacitores y transitores de adentro son 100% japoneses que te van a brindar la energía los 850 watts neto no vas a obtener no vas a tener ninguna pérdida y estamos delante de una garantía de 12 años de garantía imagínense que cuando tú inviertes en una fuente de energía como esta vas a tener este va a durar por muchísimos años sin ningún problema claro está eso va a depender del uso que tú le dé mira aquí tema importante algo importante los cables están separados pero me gustó que ellos en la parte de atrás también los separaron porque fíjate tenemos dos para el cpu y tenemos seis para las gráficas que tú lo puedes ir conectando de la manera que tú quieras vas a tener un poco más de cable pero al final ellos te organizaron aquí de muy bien que esto por ejemplo para un proyecto gamer pues estaría brutal porque tú vas a usar exactamente los cables que necesitan si tu gráfica lleva 2 de 8 pues lógicamente ocuparía dos cables si tu gráfica solamente lleva uno pues solamente ocuparías un cable en caso que lleve dos usaría dos cables aquí todos aquí y dos aquí para un total de tres gráficas sin ningún problema si son gráfica de bajo consumo pues lógicamente vas a poder conectar seis gráficas en pines de 6 o de 8 pines cada una en la parte de los discos sata y de los otros puertos fíjate aquí donde se pueden conectar que también tenemos seis disponibles para tú conectar los demás equipos que necesites también aquí tenemos 24 pines en la parte de arriba en el cual tú vas a alimentar la placa base y de aquí vas a alimentar el cpu también se agradece que el cable del cpu viene por separado vienen dos aquí vas a usar solamente uno de ocho el de cuatro o de ocho pues si tu placa más base si tu placa madre lo necesita por lógicamente lo usas y están separados aquí los que van a alimentar la gpu lo que van a alimentar lo que van a alimentar la tarjeta de vídeo chicos esto fue el revisado de esta fuente de poder perfecta para minería aquí también tiene este modo para nosotros apagar y encender el modo híbrido esto va a ser que se enciende el ventilador cuando se necesite y se mantenga súper silenciosa y por ejemplo si tú no estás metiéndole mucha carga pues lógicamente el ventilador ni siquiera tú lo vas a escuchar pero una vez que necesita energía pues lógicamente el ventilador perdón una vez que necesite refrigerarse pues simplemente lo hace de manera automática o manual como tú quieras puedes activar esto si lo quieres más silencioso o si lo quieres que sea automático que el ventilador todo el tiempo esté girando pues te recomiendo que mantenga esto desconectado mantengas así si te dedicas a la minería manténlo así si es para uso gaming para un uso de oficina normal para jugar pues manténlo así que no vas a necesitar tanta energía llegamos a la parte final más adelante si ustedes me piden aquí en los comentarios que hable de una experiencia de uso pues yo prepararía un vídeo donde te hablaría de mi experiencia de uso y te digo si esta fuente de poder vale la pena si quieres tener más información ponte en contacto conmigo en mi cuenta de instagram arroba alex mingetti muchas gracias y te veo en el próximo vídeo bye bye hasta la próxima